Esta semana vamos a salir con todos estos casos que están pendientes. El viernes venció el plazo para resolver por tres. Fraternidad Patriota Salvadoreña, el Partido Salvadoreño Progresista y el Partido Socialdemócrata. Según el tribunal, ninguno alcanzó 50.000 votos en las elecciones del pasado 4 de marzo. Estamos evaluando la situación. Un partido pidió que se le tomara declaración a unos testigos. Estamos evaluando si va a ser procedente o no, pero sí estamos trabajando en ello también. ¿Y partido es? No se lo voy a poder decir por el momento. El Partido Socialdemócrata también está a la espera de la decisión del ente colegiado sobre el proceso de cancelación que enfrenta por las elecciones de hace tres años, al igual que Cambio Democrático. Para ambos, la Sala de lo Constitucional dio la potestad al tribunal para decidir sobre su futuro. El CD ha pedido celeridad en el proceso. Que se inhiba de iniciar cualquier proceso de cancelación que pueda tener intención de abrir, porque la sentencia no está indicando eso. Ya está en nuestro despacho, lo estamos estudiando, al igual también que la resolución que dio la Sala. Este día tenemos organismos colegiados y vamos a ver estos temas. Cambio Democrático anunció que hará alianza con nuevas ideas en las presidenciales de 2019. El movimiento de bandera celeste aún es partido en formación. Después de cumplir con el requisito del número de firmas, aún hay pasos pendientes en el proceso. Con el de nuevas ideas, presentaron tres oposiciones a la inscripción y estamos evaluando esas situaciones también. Entonces, si se van a admitir o no se van a admitir. Las oposiciones contra nuevas ideas fueron presentadas, según la magistrada, por tres ciudadanos particulares. En algunas veces fueron a presentar la solicitud al registro de comercio del nombre de la marca de nuevas ideas. Está presentada en el registro de comercio, entonces estamos valorando todas esas situaciones. En otro es de que Nuevas Ideas ha retomado situaciones de los eslogans que ocupaban en el gobierno municipal anterior. Para el noticiero, Adriana González. Esta semana vamos a resolver todo. ¿Son ciudadanos particulares? Sí, son ciudadanos particulares. Muchas gracias. Pero sí, vamos a resolver. Muchas gracias. Ya vamos a ver.